Hoy, precisamente en vivo y en directo, vía Skype, a las afueras de Palacio Nacional con nuestro corresponsal en Palacio Nacional, Rafa Herrera, nuestro compañero. Te saludo con mucho gusto, mi querido Rafa. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Vicente, Toño, Ceci, todo el equipo de Sin Censura y toda la gente linda. Muy buenos días. ¿Cómo están? Pues aquí, aguantando a un Toño que casi casi se me desmaya del coraje, pero bueno, es parte de lo que nos generan las noticias aquí en Sin Censura, con toda la honestidad y la transparencia del mundo. Es que son chingaderas, Rafita. Tú dime que está tan bien el Estado de México como para tanto cebollazo de la jornada. No, claro que no, Toño, tienes toda la boca llena y atascada de razón. El Estado de México es un Estado donde está gobernado por el Gasparín, ya lo había dicho, es un fantasma, Alfredo del Mazo. No está haciendo absolutamente nada por los mexiquenses y es lamentable la inseguridad, la violencia, los feminicidios, la pobreza extrema que se vive en ciertos municipios del Estado de México. O sea, es lamentable su gestión. No está haciendo absolutamente nada y pues se lo van a cobrar tarde o temprano. No te preocupes, Toñito. Usted relax. Oye, mi querido Rafa, hoy la mañanera estuvo sabrosona. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclara, pero también suelta dos que tres ganchos al hígado y que se ponga el saco al que le quede. Sí, totalmente de acuerdo, mi queridísimo Vicente. Dio dos, tres ganchos al hígado y yo creo que dejó noqueados a varios porque fue el mensaje, fue claro. Yo vi un mensaje donde dándole a entender que no vengan a hacer el ridículo aquí a las mañaneras, como diciéndole a todos estos comunicadores de renombre, que realmente mejor vengan a hacer bien su chamba o van a quedar exhibidos, van a hacer el ridículo, porque precisamente lo había comentado anteriormente, la ciudadanía ya no se deja engañar tan fácilmente y los mismos ciudadanos paran en seco a todos estos comunicadores que le han mentido por décadas a la nación. Y eso hay que decirlo. Ahí está el Ciro Gómez Leiva, López Dóriga, Jorge Ramos y todos esos chayoteros que solamente han venido a mentir y solamente han querido llamar la atención en la mañanera debido a su alto rating que tiene. Y hay que reconocerle eso al presidente López Obrador porque ha cambiado en este país esta dinámica de la comunicación social en todo nuestro país. Precisamente mi querido Rafa, el buen Toño siempre al pendiente ya nos tiene este clip, este video, este extracto de la mañanera en el que el colega este, que además no me saluda porque ha de traer la daga clavada, le hace una pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente aprovecha para mandar un mensaje a los periodistas, no es algo personal con él, hay que aclararlo, a los periodistas a los que les queda el saco, que ya no vayan a hacer el ridículo. La pregunta es sobre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los rebeldes sin causa, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero aprovecha la recta, vean y escuchen. Dos preguntas, soy Agustín Velasco de UNO TV. Primero, el asunto de los maestros, una vez que su gobierno negocie teniendo el control de la nómina y de las plazas, está preparado para que vengan más protestas del magisterio, para que de nuevo se vengan a plantar en plazas públicas de la Ciudad de México. Por otro lado, su gobierno dijo hace unos meses, en febrero, finales de febrero, que la toma de casetas en las carreteras le cuesta al gobierno alrededor de mil quinientos millones de pesos al año. En el contexto de esta temporada vacacional, quisiera preguntarle, ¿qué pasa con esta problemática en el país? Hay reportes de que básicamente no hay gobierno para la gente que busca tomar una caseta, lo puede hacer en el momento que sea, y el gobierno no hace nada. Esas son las dos preguntas, gracias. Sí, acerca de lo primero, los maestros y todos los trabajadores y todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse. Es un derecho constitucional. Lo que estamos buscando es convencer, persuadir de que es importante el diálogo, llegar a acuerdos, y aquí estoy aplicando la máxima, entre otras, del presidente Juárez. No es de nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ya no hay cabida, la verdad, lo digo con conocimiento de causa, para rebeldes sin causa, no hay cabida para eso, no hay cabida para la intransigencia, para el extremismo. Bueno, lo que dije ayer, si un periodista se excede, pues la misma gente lo pone en su lugar. La misma gente, eso fue lo que quise dejar de manifiesto y se malinterpretó. y lucen mal, y cuando es de mala fe, enseñan el cobre. Entonces, una recomendación fraterna, respetuosa, no hay que hacer el ridículo. No menospreciar a la gente, ya les he hablado, he hablado de la fuerza de la opinión pública. Y se sigue pensando en que se puede manipular a el pueblo. No. Les hablé ayer de lo que decía Lucas Salamán. No se preocupe. Cuando le escribí a Santana, nosotros controlamos la opinión pública porque tenemos en nuestras manos a los periódicos de la capital y de las principales ciudades del país. Ya no es así. Ya no es así. Ahí se lee una nota, se escucha un mensaje de radio, se ve una noticia en televisión y la gente se da cuenta. Entonces, es el mismo caso de los líderes. Entonces, ahí están, ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, mi querido Toño, Rafa. Dice, si hay mala intención, se nota el cobre y les pide respetuosamente que ya no hagan el ridículo. ¿Entendió el que entendió? Tú lo asumes como un, como una advertencia, como un ataque a la libertad de expresión. Yo no. Como no lo entendí así ayer, como no lo entendí así el viernes, yo en lo particular, y miren que el programa se llama Sin Censura, yo sería el primero que pondría el grito en el cielo. En algún momento dijimos, señor presidente, bájale dos rayitas, es innecesario esto al inicio de su presidencia, incluso como presidente electo. Pero así como están las cosas, sí se nota una mala leche para tergiversar, para malinterpretar y para intentar hacer creer a dos que tres despistados que el presidente es el autoritario, el malo de la película. Con mucho respeto lo digo, yo también en esta libertad de expresión, aquí está mi opinión. Muy pinche, muy sesgada, todos van a tener una opinión sobre mi opinión, por eso les digo, que no crean ni en nosotros a ojos cerrados, todos hagan su pinche tarea. Toño, Rafa, te escuchamos. Sí, totalmente de acuerdo, Vicente. Pues sí, el mensaje fue claro, y digan lo que digan, y le pese a quien le pese, la realidad es que el presidente, pues mejor como quien dice, háganse un favor, señores, y mejor pónganse a hacer bien su trabajo. Yo lo veo de esa manera, no es un tema autoritario, les está haciendo yo creo que hasta el favor que se pongan a hacer, o que se pongan las pilas en este caso, porque la verdad solamente están haciendo el ridículo. Ahí vemos a Pedro Ferriz, hace unos días vimos a Jorge Ramos, entonces la realidad es que están haciendo el ridículo, más que venir a dar una nota, a sacar la nota, a hacer algo propositivo para el país, solamente quieren llamar la atención y hacer espectáculo, que es lo que hemos visto. Y nada más para aclarar, Toño, también hizo espectáculo Nino Canún, yo sé que me ha mandado saludos, me ha mencionado en sus programas, nada más hay que decirle, también fue espectáculo lo de Nino Canún, él espero que no se cabrone con lo que voy a decir, porque eso de agradecerle al presidente en las mañaneras fue espectáculo, apreciamos mucho que haya destapado el chayote y la corrupción en los sexenios anteriores, sus declaraciones, pero también hubo espectáculo, nada más para que quede aclarado el punto. Y yo quiero regresar a eso, ahora entienden mi molestia, mi indignación, por ejemplo, con un medio como La Jornada, pues es que sí, por eso tenemos nosotros esta prensa mexicana, una prensa mexicana que llega a quejarse de que se le cuestione, eso está mal, o sea, verdaderamente está pésimo, no es una crítica a todos los periodistas mexicanos, yo soy periodista, no es una crítica a todos, es una crítica a cómo se ha manejado la prensa en México durante tantos años, con tantas irregularidades, y ahora que se les cuestiona, ahora que hay réplica, ahora que alguien puede salir a decir, no, a ver, un momentito, yo tengo los pelos de la burra en la mano, yo tengo con datos que esto no es así, se enojan, lo ven como un ataque, no, no, perdónenme, pero no, no, no es defensa López Obrador, no es ataque a la prensa en general, pero sí han dejado mucho que desear durante tantos años. Yo creo que hay formas, ¿no, Toño? Yo creo que hay formas de ir a la conferencia mañanera del presidente a sacar la nota, tal vez a incomodarlo, como en algún momento lo llegó a ser, en el caso de Vicentes, que estemos aquí, pero hay que decirlo, donde sí hasta tartamudió el presidente, pero la pregunta fue concreta, sin faltar el respeto, sin tratar de llamar la atención, o de faltar el respeto a la banda presidencial, hay que decirlo, o sea, ¿se puede hacer eso? Claro que sí, yo creo que es muy importante las formas en la que vienen estos periodistas a querer llamar la atención, pero solamente para tener bonos a sí mismos, no para sacar la nota, no para hacer algo que le beneficie a los mexicanos, realmente ellos nada más ven su propio beneficio, y ahí es donde estamos mal, ¿por qué? Porque estos están bien viciados, ese es el cáncer que han tenido los medios de comunicación actualmente, donde hay que decirlo, también son parte de esta corrupción en medios de información. Voy a, precisamente por el tema, a sacar a relucir la columna que hoy publica, Luis Cárdenas, conductor de MBS, colaborador del periódico El Universal, quien a la León Krause, se le acabaron las, las, las formas de, de, criticar, en términos profesionales, y utiliza la descalificación personal, ayer entrevistábamos a Marco Olvera, nosotros no somos defensor de nadie, no somos niñera de nadie, pero sí damos nuestra opinión, Marco Olvera fue el que llamó periodista, cirquero, ayer en la mañana era, a Jorge Ramos, le cayó encima a León Krause, cuestionó incluso, hasta su homosexualidad, con eso vamos a acabar, hasta sus preferencias sexuales, hoy, publica en el periódico El Universal, Luis Cárdenas, quien nunca, al menos que yo recuerde, se ha parado, para las mañaneras, tal vez tenga, su programa de radio, se para, por negocio, obviamente, de las mañaneras, pero no va a las mañaneras, a plantear esto, tendrá miedo, o qué, dice, el presidente López, quiere periodistas solovinos, ayer, en el púlpito tempranero, del presidente López, así, un hombre, acreditado como prensa, cuestionó al mandatario, sobre su sentir, ante el episodio, vivido con Jorge Ramos, el pasado viernes, en la supuesta pregunta, el hombre, llamó Cirquero a Ramos, y reprochó, que el periodista, jamás hubiera hecho, una investigación, sobre los muertos, en los conflictos, contemporáneos, del medio oriente, o sobre los casos, de corrupción en Televisa, el cuestionador, se llama Marco Antonio Olvera, se dedica, entre otras cosas, a ofrecer entrevistas, a medios de comunicación, de algunos políticos, es un activo, trabajador, de la oficina de prensa, del controvertido, diputado petista, Benjamín Robles Montoya, que proponía, hace unos meses, utilizar las reservas, del Banco de México, para fines sociales, nadie ve el conflicto, de interés, Olvera se acreditó, como periodista, de un medio norteamericano, radicado en Los Ángeles, Radio Latino, que tiene 77 seguidores, en su cuenta de Twitter, en arroba, Radio Latino Inc, Olvera de acuerdo, al medio que lo acreditó, tiene cuenta de Twitter, con poco más de 600 seguidores, entre los que destacan, Irmeréndida Sandoval, Gustavo Madero, Alejandro Encinas, Jesús Zambrano, y algunos otros políticos, los posts, de la cuenta, se han limitado, a retuitear, denostaciones, contra Jorge Ramos, alabanzas, salamerías, y apoteosis, dignas de fanáticos, para el presidente López, y varios videos, pornográficos, de homosexuales masculinos, entre los medios, de comunicación, y de relaciones públicas, políticas, Marco Olvera, es conocido, como un operador político, de muy mediano alcance, pocos sabían, de su faceta reporteril, habrá sido, Benjamín Montoya, o alguno de los jefes, de Olvera, quien pidió, realizar la pregunta, Salamera López, el día de ayer, porque la cuarta, porque la cuarta, acreditó a un medio, con tan poco impacto, y le brindó, a su corresponsal, que también trabaja, con sus legisladores, un lugar preferente, en el salón de palacio, debo hacer notar, corresponsal, entre comillas, no será, que hay preguntas a modo, y periodistas a modo, entre comillas, infiltrados, en las mañaneras, pregunta, este soquete, de Luis Cárdenas, que fue el que le dio, cabida, a la denuncia, del reportero este, que se quejó, porque les habían mentado, la madre, los seguidores, de los youtuberos, a las afueras, de Palacio Nacional, este soquete, fue el que le dio vuelo, a esto, de que somos los medios, en los medios alternativos, los medios, en plataformas digitales, los que estamos, atacando, y en contra, directa, de los reporteros, de medios, importantes, grandes, no temes mi sarcasmo, en la mañanera, es imposible, trabajar, para la oficina, de comunicación social, de un político, mucho menos, para la de varios, y al mismo tiempo, ser un periodista, independiente, dice, Luis Cárdenas, porque será, que Olvera, no pregunta, sobre las guarderías, del PT, sobre las acusaciones, de corrupción, en ese partido, o sobre la iniciativa, de estatización, de Afores, que presentó Montoya, con todo, Marco Olvera, logró una declaración, que podría merecer, la de ocho, la respuesta de López, es escalofriante, y con gravísimos vicios, de autoritarismo, si ustedes se pasan, pues ya saben, lo que sucede, pero no soy yo, es la gente, entonces, te metes con el presidente, y te metes también, con sus mascotas, anotada la advertencia, si, los populistas, piensan, que solo hay un pueblo, al que ellos representan, los que disienten, no son parte del pueblo, no merecen ser representados, son negados, en automático, son los otros, los no pueblo, pues vaya personaje, este insisto, soquete, al que le dan un espacio, en el periódico, El Universal, y con mucho gusto, le cedo los micrófonos, para un debate, si él gusta, porque me parece, verdaderamente lamentable, a mí no me podrá, cuestionar tal vez, como a Marco Olvera, que se defienda a Marco, lo que tenga que defender, pero me parece lamentable, que desde los medios, tradicionales, se utilicen, los espacios, para denostar, para atacar, y como en el caso, de León Krause, para motivar, a esas hordas, conservadoras, que también existen, para ir contra un, reportero, en este caso, el que llamó, periodista cirquero, a Jorge Ramos. ¿Quién más le dice, López, a López Obrador? Vicente Fox, no sé si esa sea la foto, que puso David, ahí en unas escaleras, él es Marco Olvera, es Marco Olvera, pero bueno, ¿quién más, quién más, que, pues, la, esa, esa parte de la derecha, de la ultraderecha, le llama así a López Obrador, ¿no? Como tratando de denostarlo. A ver, ¿no te estamos escuchando, Toño? ¿Sí? Ah, a ver, vamos a ver si me está escuchando, Rafa. Bueno, tenemos problemas, pero bueno, ya regresaremos con Rafa. si teníamos, si teníamos el, este, el micrófono abierto. El punto es que, ¿quién más que ellos le hablan así, no? A López Obrador, ¿no? Usted puede decirle a López Obrador, como usted quiera, esa es la realidad, pero simplemente para poder diseccionar, esta columna, y, y es evidente, ¿no? Esa fuerza que todavía tienen algunos columnistas, algunas plumas, lo que les comentaba hace un rato con Leon Krause, que tenemos una responsabilidad como periodistas, especialmente aquellos que están en los medios tradicionales, que tienen cierto prestigio, que pueden ser leídos o no, ¿me explico? Tienen una responsabilidad, el hecho de suscitar a los linchamientos en redes sociales, o a los linchamientos simplemente en los medios de comunicación, denota la realidad de sus pasos, lo poco profesionales que son, yo en la vida había escuchado hablar de un Luis Cárdenas, no sé quién lo lea, yo en la vida había escuchado y probablemente... Empezó creo que en las redes también, creo, no estoy muy seguro, de allá del norte, de Chihuahua, creo, en fin, yo tampoco creo que sea tan importante, pero sí me parece relevante que utilicen a los medios para los que trabajan, MBS si es importante, el Universal si es importante, y que les permitan decir cualquier barbaridad. No, y mira, a ver, si Luis Cárdenas en algún momento estudió periodismo, o estudió comunicación, o ha estado en los medios de comunicación desde hace algún tiempo, se dará cuenta, ¿no?, de cómo es la realidad de la prensa mexicana, se dará cuenta, que pues evidentemente sí existen las tendencias, que no hay periódico que no tenga línea, no hay periódico que no tenga línea, o televisora, o vaya usted a saber, y que por fin en las redes sociales nos pudimos expresar, por fin en las redes sociales, verdaderos periodistas pudimos llegar aquí a decir la verdad, hablar sin pelos en la lengua, esa es la realidad, ¿no? Yo lo veo así, Vicente, lo veo como, pues simplemente patadas de ahogado, lo veo como animales heridos, ¿no? Porque están, vamos, ¿quién más va a volver a leer a un Luis Cárdenas? Los ejecutivos del Universal, pues están dando cuenta de esto, ¿no? Y además Luis Cárdenas, la gente no los lee, no los lee. Luis Cárdenas, entiendo que sientas, con mucho respeto lo digo, como diría Paco Ignacio Taibo II, que se la metieron doblada camarada, porque usted conduce un programa en la mañana, al mismo tiempo que le está compitiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador con la mañanera y tan poquito es su espacio que le gana una mañanera, una conferencia de prensa del presidente, o que le está haciendo perder el sueño, o que le está quitando la tranquilidad al honorable periodista como Luis Cárdenas. Mi querido Rafa, te escuchamos también con tu opinión. Mira, yo te voy a decir una cosa, así como estos señores ahorita están criticando a este Marco, la verdad, yo te voy a decir una cosa, a ver, ¿por qué no le aplaudieron cuando el mismo Marco le hizo una pregunta al presidente directa sobre el tema de la carta, donde le dijo y le cuestionó el tema de que había un infiltrado dentro de sus colaboradores y que eso estaba mal y que ¿cuándo le iban a dar a conocer? El presidente le dio la vuelta, pero lo cuestionó de una manera directa. Entonces, es bien fácil para estos comunicadores chayoteros que cuando no les conviene algo, se les van encima. Y cuando realmente este periodista que le está cuestionando al presidente, ¿por qué no lo aplauden? O sea, ¿ahí por qué no llaman la atención? Porque son hipócritas, porque hay que decirlo, todos estos comunicadores solamente se han dedicado a tratar de golpear lo que no les conviene a sus intereses. Entonces, el tema de si es homosexual, el tema de que si tiene publicaciones homosexuales, ahí yo no me voy a meter porque yo creo que hay que respetar a las personas en sus diferentes formas de ser, de su sexualidad, de su religión, etc. Tenemos un país tan diverso en muchas cuestiones que por favor, o sea, ya no estamos en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI y hay que ver más adelante. La descalificación es bien fácil, pero ¿dónde viene lo propositivo? ¿Dónde viene el trascender a algo mejor para nuestro país? ¿Qué es lo importante? Es más, mi querido Rafa, ya quisiera yo que hicieran una columna también los periodistas para reconocerle de alguna manera al presidente que hoy se disculpó con uno de los colegas, casi casi le dijo que era un mentiroso. Quiero que veamos este clip antes de ir también a saludar a Nancy Rodríguez de Oro Sol.